Música Aprendí a leer cuando tenía 5 años y lo primero que leí fue Papá Pitufo y mi casa siempre estuvo llena de libros así que el estímulo que tenía por aprender a leer era bastante grande Mi mamá siempre me leía Naricita que era una colección de Monteiro Lobato, un brasilero y cuando yo aprendí a leer me gustaban mucho los libros de la editorial Quimantú que había en mi casa, de la colección Cuncuna Yo creo que esos libros me marcaron y creo también que debido a esos recuerdos que están grabados en mi memoria soy hoy día ilustradora y escritora para niños Música En mi casa se leía mucho Cuando los papás leen, los niños leen y para mí era un orgullo saber leer y leerme un libro y estar viviendo esta vida mía y la del libro Música Siempre leía en el suelo, bueno hasta el día de hoy como que me tiro de guata en el suelo a dibujar en cualquier parte, en la alfombra o en la madera no sé, o en la cama en general leo de guata Suelo picotear libros la verdad A veces yo creo que tiene que ver con cuánto te atrapa un libro Cuando te atrapa, cuando me atrapa lo termino lo más rápido que puedo porque cada vez tengo menos tiempo para leer Música Me gusta cuidar los libros, me gustan los libros como objeto me gusta como se ven los libros en mi casa o sea cuando yo llego a una casa y no hay libros me parece que no está habitada Música Los cuido pero no soy maniática y sobre todo desde que tengo un hijo chico yo quiero que quiera los libros entonces estoy como me preocupo de no decirle no lo arrugues, no lo toques sino que lo utilice La verdad es que leo bastante en papel a pesar de que ya entré como en los nuevos formatos tengo iPad y trabajo libros digitales ilustrados me fascina el papel Música Hoy me estoy leyendo un libro que se llama Infancia en Berlín hacia el 1900 que es la infancia relatada por Walter Benjamin que es un filósofo y escritor, ensayista alemán Música Desde hacía tiempo el pato notaba algo extraño ¿Quién eres? ¿Por qué me sigues tan de cerca y sin hacer ruido? La muerte le contestó Me alegro de que por fin me hayas visto Soy la muerte Algunos ya partieron El gato del vecino La tía Margarita El pescado de la sopa de ayer Otros llegarán Unos han sido pedidos Otros Vienen sin preguntar Los que estamos Lloramos a los que parten Es bonito recordar Música Cosas que no habría conocido de otro modo Conocen nuevas historias Un libro genera emociones Y las buenas emociones generan buenos sentimientos O sea, yo creo que son un millón de cosas Por las que hay que leer Música 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 Gracias por ver el video.